Estamos por celebrar una de las tradiciones más bellas y únicas de nuestro país, el Día de Muertos. Y en estos días he estado reflexionando en torno al tema. Y es que bueno, cuando nacemos solamente una cosa tenemos segura, la muerte. Todos moriremos algún día, eso es inevitable. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de que estaremos en este mundo solamente por un ratito, solamente de paso. Quizás, si lo recordáramos más a menudo, aprenderíamos a disfrutar más de la vida y a tomárnosla con poquita menos seriedad. ¿Qué podemos reflexionar de la muerte en torno a estas celebraciones del 2 de noviembre? ¿Acercarnos a la muerte nos hace apreciar más la vida? Bienvenidos al episodio 14 de Psicología de la Vida Cotidiana. Psicología de la Vida Cotidiana es un espacio para hablar de todo. Todo lo que te sucede en el día a día y que es de interés para ti y para los que te rodean. Amor, desamor, crianza, familia, relaciones, todo eso y mucho más desde una perspectiva psicológica. Mi nombre es Mariana y te invito a mirar lo que te sucede desde otro lindo. Hace algún tiempo se le hizo una entrevista muy interesante a una enfermera que trabajaba con enfermos terminales y se le preguntó qué es de lo que la gente se arrepiente cuando está en su lecho de muerte. ¿Te imaginas qué contestó? Bueno, pues algunas de las cosas que le comentaron los enfermos que estaban a punto de morir es que de lo que más se arrepienten son de cosas como no haber hecho lo que realmente deseaban, sino lo que los demás esperaban de ellos, haber priorizado el trabajo y lo material frente al tiempo con familia y con amigos, no haber expresado sus emociones, no haber disfrutado lo suficiente y sentir que habían malgastado su tiempo, haberse preocupado por cosas sin importancia y no haberse permitido disfrutar del momento. Tú que estás en casa, aunque evidentemente no estás en una enfermedad terminal, ¿te identificas con alguna de estas situaciones? Estamos muy a tiempo de cambiarlas. Evidentemente, morir antes de tiempo es una fatalidad. Sin embargo, las fatalidades no las podemos controlar, solamente nos queda aceptarlas. Esto no se trata de angustiarnos ante esa certeza de que vamos a morir, se trata de que esta conciencia nos haga apreciar más y mejor el tiempo que tenemos. A veces me da un poco la sensación de que nuestra sociedad se encuentra como en fase de negación ante la muerte. No queremos hablar del tema, nos incomoda, lo ocultamos, preferimos no mencionarlo. Pensemos en un ejemplo muy cotidiano. Estamos un domingo, a la mesa, comida en familia y de pronto quizás nuestro papá o nuestra mamá hace un comentario como, cuando yo muera me gustaría que me enterraran en tal lugar, me gustaría que el funeral fuera en tal lugar o que el padre fulanito diera la misa. ¿Qué pasa después? Pareciera que en automático lo más normal es que empecemos a decir cosas como, ay, por favor no pienses en eso, ¿cómo crees? Pero para eso faltan muchísimos años, hay que cambiar el tema. Parece que nos incomoda mucho el tema. Sin embargo, qué importante es ser conscientes de nuestra propia muerte, apreciarla, normalizarla, aceptarla, hablarla, ya que no se trata de temer a la muerte, sino de disfrutar la vida. Es lógico que no queramos morir antes de tiempo, o bien que tengamos un poco de miedo a la enfermedad o al dolor que pueden ir ahí pegaditos a la muerte. Sin embargo, qué importante ser conscientes de que solamente vamos a estar aquí por un momento limitado, solamente estamos de paso por momentos y que ese momento hacer que valga la pena. A veces nos la pasamos malgastando nuestros días, ¿no? Postergando cosas que son importantes para mañana, para el año que viene, para después. No visitamos a nuestra gente querida porque, ay, lo haremos después cuando haya más tiempo. No nos vamos de vacaciones, no cuidamos de nuestra salud, de nuestros afectos, de nuestras emociones, como si pensáramos que fuéramos a vivir para siempre. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Malamente, cuando efectivamente ya no hay más tiempo. En estas fechas de día de muertos, en las que nos ponemos y hacemos memoria de las personas que amamos y que han partido antes que nosotros, sería importante reflexionar que, bueno, si bien su cuerpo físico ya no está, ¿qué de ellos nos queda? ¿En qué característica, en qué habilidad, en qué facción tuya puedes reconocer a tus antecesores? ¿Con qué enseñanza o con qué valor de ellos te quedas? Ser conscientes de nuestra propia muerte y de la muerte de quienes nos rodean nos ayuda a actuar en consecuencia a eso, es decir, a priorizar lo verdaderamente importante, a darle peso y atención a lo que merece la pena, a disfrutar de nuestros días y, lo más importante, a pasar el tiempo con la gente que queremos. La muerte es el final de la vida y lo importante es que esa vida haya merecido la pena. Cuando alguien nos deja, sigue vivo nuestros recuerdos. ¿Tú te has puesto a pensar qué recuerdos te gustaría dejar en las personas que te rodean? Al final de cuentas, esta podría ser una buena guía para vivir nuestro día a día, ¿no? Intentar que cuando nos toque partir, dejemos la mejor huella posible en este mundo y en los corazones de las personas que amamos y que nos rodean. Bueno, para despedirme me voy con una de las frases de una de mis autoras favoritas que dice así. La muerte no existe, la gente solamente muere cuando la olvidan. Mientras puedas recordarme, estaré contigo. ¡Feliz día de muertos a todos! Nos vemos la próxima semana con más psicología de la vida cotidiana. ¡Chao! Psicología de la vida cotidiana es un espacio para hablar de todo. Todo lo que te sucede en el día a día y que es de interés para ti y para los que te rodean. Amor, desamor, crianza, familia, relaciones, todo eso y mucho más desde una perspectiva psicológica. Mi nombre es Mariana y te invito a mirar lo que te sucede desde otro límite. ¡Gracias!